No tengo ni oro ni plata, no lo que tengo te doy No tengo ni oro ni plata, no lo que tengo te doy En el nombre de Cristo Jesús, levántate y cambie En el nombre de Cristo Jesús, levántate y cambie No temas, amigo, no temas, Cristo Jesús me sana hoy No temas, amigo, no temas, Cristo Jesús me sana hoy Todos los malos se van, Dios me les pinta Todos los malos se van, Dios me les pinta Porque en su nombre hay poder, hay poder en mi Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder en mi Jesús La palabra de Dios dice, en San Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8 Siguiendo, me está diciendo, el reino de los cielos es tu sentador Sándale cremos, niña de los cielos es tu sentad muertos Que está fuera de mi Jesús, la gracia de Cristo, la verdad Iglesia de Cristo, la verdad Iglesia de Cristo, la verdad Iglesia de Cristo, la verdad En la iglesia Los enfermos Son sanados por Jesús Los enfermos Son sanados por Jesús Los enfermos Resucitamos Los enfermos Resucitamos Los enfermos Porque en su nombre Hay poder Hay poder En mi Jesús Porque en su nombre Hay poder Hay poder En mi Jesús Y El En mi Jesús Gracias por ver el video.